para responder tarea en línea vamos a la tarea indicada leemos el enunciado las indicaciones ayudadas y damos clic en editar mi envío esto me habilita un editor que me permite construir la tarea doy clic en guardar cambios y ha quedado la tarea lista si tengo la necesidad de hacer algún tipo de edición doy clic aquí